305 Media TV Somos gente que habla como tú Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos Cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación Únete a nosotros en nuestras redes sociales Somos gente que habla como tú 305 Media TV Somos gente que habla como tú La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución Desde Miami www.305media.tv Somos gente que habla como tú Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas Juntos podemos hacerlo mejor La gerencia se aplica en todo En tu trabajo En tus estudios Y en tu crecimiento personal Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas El liderazgo es para todos Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Muchísimas gracias Por sintonizar Nuestra señal A través de 305 Media TV Y por supuesto queremos agradecer a todas las personas Que nos siguen en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos En Twitter e Instagram Ahí tienen una gran colección De temas gerenciales Y políticos También Por cierto quiero agradecer a las personas Que han bajado en las redes sociales Nuestra revista Acción Empresarial Ahí tienen temas Del ámbito Gerencial Y también Nuestra revista Gerencia para Todos Donde tienen De forma gratuita Por supuesto Visitando nuestras redes sociales Información Financiera De emprendimiento Hoy vamos a conversar Sobre un tema muy importante Que es el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela En este momento Hacer análisis situacional De lo que está ocurriendo Con el doctor Oscar López Colina Bienvenido Doctor López Colina A Gerencia para Todos ¿Cómo está? Como está usted Muchas gracias Por la invitación El doctor Oscar López Colina A quien agradecemos Esta conexión Es un profesional De las ciencias sociales Con especialización En finanzas Y en materia organizacional Es un dirigente político En el exilio Consultor organizacional Director Director de venezolanos En el mundo Que corresponde a Una división De la cancillería Del gobierno interino Y es el responsable De apoyar A los Temas de organización De la consulta popular En el exterior Que vamos a realizar Próximamente Por ello Es muy importante Que conversemos Este tema Vamos a hablar También De un tema Que nos piden Que es Las Supuestas elecciones Que ocurrieron El domingo De sus resultados Y ¿Cómo ve El doctor Oscar López Colina Este Acontecimiento? Bueno Muchísimas gracias Rafael De verdad Bueno mira Son temas Bien Importantes Porque El curso En Venezuela Bueno Todos sabemos La dramática Situación Que Que atravesamos En Venezuela Con El régimen Usurpador Cabezado Por Nicolás Maduro Que ha secuestrado El país Y bueno Y lo ha Convertido En un En un rehén Y nos tiene presos A todos Y no solo eso Sino que ha agotado Todas Todas Las posibilidades De De mejora Desarrollo Y Y bueno Se ha convertido Ya está certificado Internacionalmente De él y su Su camarilla Son Delincuentes De lesa humanidad Validado Por la Comisión De Derechos En manos De la ONU Y también Por la Comisión De validación De hechos Que se le puso Cara y nombre A las víctimas Pero también A los victimarios En razón de eso Y todas las aberraciones Violaciones De hecho Él está usurpando El poder Por una De manera Inconstitucional Cuando la Asamblea Nacional Constituyente Lo generó Un proceso Eleccionario Y luego de eso Han devenido Haciendo todos Los desmanes Legales Quedando el único Reducto Constitucional En Venezuela El único poder Constitucional Legal Establecido Por la Constitución Vigente Para Venezuela Es la Asamblea Nacional Ellos pretendieron E hicieron Pues un Sainete Una trampa Un fraude Este pasado domingo Donde se demostró Porque se montaron Digamos Observación Clara No internacional Porque ellos No tuvieron Observación Internacional En ese proceso Sino un grupo De amigos De ellos Que han convivido Del dinero O que se han Que han sustraído Y por no Es por qué no Decirlo robado Desde allá Y se han vivido El dinero De todos los Venezolanos Que están pasando Hambre y miseria El señor Zapatero El señor Evo Morales El otro señor De Ecuador Correa La señora Pieda Córdoba Bueno yo les digo Señores Porque uno es Respetuoso Pero realmente Son parte De Alibaba Y los 40 ladrones Que representan El poder Y sus aliados En razón de eso Nosotros Bueno luego De aquella consulta Que se hizo También el 16 de julio Hace unos años Al pueblo venezolano Donde participó Activamente Y ahí ellos Pudieron establecer Exigimos a los militares Que tuvieran su rol Institucional Ellos a los militares Que eran institucionales Los fueron desprendiendo Luego de eso Vino el tema De una elección Presidencial En ese momento Hubo grandes protestas En la calle Activación De la gente De verdad En Venezuela Y en el mundo Pero también hubo Muchos asesinatos Y mucha Mucha delincuencia Por parte de ellos Que es lo que Están acostumbrados A hacer Que por diferir Te ponen preso Te secuestran Te desaparecen Incluso gente Que está Formalmente detenida Por ellos Que habían Detrado su resguardo Han muerto Bajo la responsabilidad De los órganos De seguridad Que no son órganos De seguridad Sino agencias De esbirro Del régimen de Maduro Ahí hubo Otros que los mataron De hambre Me recuerdo El señor Brito Y tantos jóvenes Y mayores Que han asesinado Por pensar distinto Y no solo han matado A esa gente Sino que han matado Al pueblo de hambre Por salud Ahorita con la pandemia Estas irresponsabilidades Le pedimos a esos militares Y al gobierno En ese 16 de julio Que las instituciones Cumplieran su labor Como establece la constitución Y no se hizo Y también pedimos Que él era Que el cese Que no lo queríamos La mayoría Tampoco lo hizo Eso diría Bueno Pero si lo pedimos En una consulta ciudadana Y seguimos Bueno Esto permitió Que hubieran Unas elecciones Parlamentarias Posteriores En las que Participaron Los partidos Políticos Que digamos De forma Constitucional Porque era un CNE Que a pesar de que Muy cuestionado Su moral Y sus actuaciones Estaba electo En su momento Por la asamblea Nacional Formal Electa Constitucional Y legítima Esas elecciones Entonces por supuesto La mayoría Del pueblo Venezolano Está en contra De Nicolás Maduro Y de todo su régimen Y se ganó Por mayoría Y esa asamblea Nacional Junto con Las actuaciones De que han hecho Todos los ciudadanos Los partidos políticos Las organizaciones Los gremios Las protestas Y un trabajo Direccionado Desde esa asamblea Nacional Cuando se elige Al presidente Guaidó Como sayuna vacante Porque está usurpada Por Nicolás Maduro Presidente Interino Hasta que haya Un cese De la usurpación Que es lo que Estamos buscando Desde hace tiempo No ha sido sencillo Porque estamos Enfrentados A una banda De delincuencia Organizada Internacional Y evidentemente No ha sido fácil Pero estamos Ya hemos adquirido Respaldo Porque solo no podemos Tenemos lo de adentro Más lo que estamos Afuera Más todos los aliados En ese momento No teníamos Esa cantidad de aliados Y hoy por hoy Tenemos 60 aliados En los De países Y estados Que nos apoyan Que no reconocieron La elección de Maduro Que no reconocieron Y no han reconocido Sus actuaciones Como Como supuestamente Él dice Que es jefe de estado Y digamos Que es el mundo Democrático Y libre Del mundo Así es Hay algo que también Nos llegan Nos llegaron preguntas Relativas a Los partidos O dirigentes O jefes políticos Que participaron En esas elecciones Del día Del día domingo Y que hay otros Inclusive Que se apoderaron Entiendo De los nombres De la franquicia De partidos legítimos Para participar Y que por cierto Aparentemente Los números que hemos visto No fueron Tampoco Elegidos Tampoco Sufrieron Ellos mismos Que acompañaron Eso Sufrieron Ellos mismos La trampa En la cual Participaron Una cosa paradójica Si Ahí voy Porque Te estaba haciendo El contexto Porque mucha gente Ha tenido O sea Creen que esto De la consulta Y el fraude Es algo aislado Y uno Como han pasado Tantas cosas En Venezuela Uno tiene que hacer El contexto Porque Si no lo No lo entiendes Porque de verdad Que están torcidos Todos que no lo entienden Llegan a esto Ellos se les quedaban Viendo que son 60 países Tienen presión De la Unión Europea Tienen presión Del Parlamento Europeo Tienen presión Del Grupo de Lima Tienen presión De la OEA Tienen presión De todos los De todos los países Democráticos Y libres del mundo Con pensamiento libre Entonces claro Inventaron esto De la fraude Empezaron con un proceso También Porque ellos montan Toda una estrategia Siempre Y montaron este tema De que empezaron A crear una cosa Que se llamaba A construir Una Una oposición Con bueno Con alguna gente Que bueno Que tienen las morales Débiles Evidentemente Y fueron Que fueron En algún momento Miembros de Supuestamente En contra del régimen Y los compraron O sea Porque hay que decirlo Y crearon una mesa Una mesita Nosotros decimos Una mesita De De oposición Conformada por Algunos dirigentes Que en su vida Política Habían estado Involucrados En contra del régimen Y otros fueron acercándose Hasta que Los Digamos Los captaron Y son adeptos Hablan de que Están en contra Del régimen Tú lo oyes Un discurso Como que Quieren Es la libertad Quieren que Venezuela avance Pero es embuste Eso están negociados Y eso tienen Nombres y apellidos De 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 Que están ahí Pues están En esa parte Luego hicieron Una segunda etapa De De mesita Que a parte de esa mesita Con que fueron Con el señor este Que está en Cabo Verde Alexá Con dinero A través de un señor Que es un testaferro De lo que Me aleja dinero Para este fin Que se llama Daba y de Lima Y se metieron En los partidos Y consiguieron Porque había una gente De verdad Con moral débil Como te lo digo Y los compraron Que es lo que llaman Los alacranes Entonces también Hubo los alacranes Y no contentos con eso Una vez que compraron Esa gente Que eran parte De las fracciones De De los partidos A través de su Oficina legal Del régimen Su oficina jurídica De esbirros legales Que es presidida Por un señor Delincuente Que se llama Michael Moreno Hicieron unos dictámenes Y una sentencia Que le quitaron La legalidad Supuestamente A los partidos De manera totalmente Ilegal Y inconstitucional Y nombraron A estos alacranes Directivos De los partidos Razón de eso Hicieron La fraude Electoral Nombraron A través del Tribunal Supremo Un CNE Que también Que Pero un CNE Totalmente No pasó Por la Asamblea Nacional Como lo dice La constitución Por supuesto Ahí no hay representación De los grupos Y no oposición De los partidos Digamos De los que están Adversos al régimen En general No hay nadie Porque tú puedes No meter a los partidos Pero podrás meter La academia Podrás meter Los representantes De la vida social Empresarios Sindicatos Gremios Pero no participó Nadie Sino Digamos Otro apéndice De ellos Y nos llamaron A esas elecciones Fraudolentes Del domingo Perdón No tuvieron Los partidos Estaban participando De manera ilegal Porque le habían robado Todos sus símbolos No hubo un registro Electoral Aumentaron El número De diputados Ahora la representación La aumentaron Ciento y pico más Para poder repartir Más cargos Y poder tener ellos La mayoría Relativa y absoluta Se saltaron Todas las normas Legales Para un proceso electoral Los tiempos Las pautas Los cronogramas Pero bueno Ya estamos acostumbrados Que ellos Lo abstracto Así E hicieron su elección Lo más gracioso De esto Es que Muchos de ellos Los que compraron Estos alacranes No salieron electos Pero ahora los iban a involucrar Bueno pero es que es lógico Porque si no votó Si no el 16 19% Que es la información Fidedigna Ellos están diciendo Que participó el 30% Y no pueden poner más Porque se fue evidente Las gráficas Que se hicieron este sábado Que no participó la gente Eso fue una gran Una gran batalla De la ciudadanía De verdad ganada Y consciente De que hay que darle La espalda a este régimen Y no seguir Ahora que hay unos alacranes Que hay una democracia Que hicieron un segmento Y ellos dicen Que es lo legal Bueno mira Tan fraude es que ya De los 60 países Se han pronunciado De manera individual La Unión Europea Y a través de su ministro Borrell Que el canciller Ya manifestó Que es ilegal Esa asamblea ¿Cómo se llama? Que dijeron el sábado Que no va a ser reconocida Los países individualmente La Unión Europea Lo están haciendo Lo han hecho Diferentes parlamentarios De forma individual Y parlamentos completos De países Esta mañana Esta mañana casualmente El grupo de Lima También se pronunció El mismo lunes Con una declaración Que compartieron Todos los países Evidentemente Excepto Los dos o tres Que pertenecen Al grupo de Lima Que están con ellos Y bueno Digamos Los han mantenido Del dinero Del narcotráfico Y la corrupción Que no están Y hoy casualmente En el Consejo Permanente De la OEA Se llevó una declaratoria Que apoyaron 21 países Llamando la atención Que Guyana Se incorporó Que no había votado Nunca A favor Digamos De alguna Crítica O papel formal En contra de ellos Y lo hizo Lo hizo hoy Quiere decir Que el mundo democrático Rechazó eso Que no lo reconoce Y que reconoce Nuestra Asamblea Nacional Como otro órgano Y eso nos lleva A que A que Es bien importante Que ahora venimos A la gente Y se ven Y qué hacemos con eso Bueno vamos a continuar La lucha Porque no teníamos nada Tenemos ya 60 países Ellos han seguido Moviéndose Porque tienen el control Y son Formas de los totalitarios Y de los que son De este tipo De corriente El grupo de Sao Paulo Grupo de De Puebla O sea que tienen Y no es por izquierda Ni derecha Y no Bueno hay un tema De izquierda y derecha Porque eso ya no es Ni izquierda Ni de derecha Esos son unos delincuentes Que quieren apropiarse Y no tienen para dónde irse Porque están presos En Venezuela Porque no Ni siquiera Yo creo que cuando Entreguen el poder O los saquemos del poder Que cabemos A la usurpación No tienen para dónde ir Porque ni siquiera Sus amigos Los van a recibir En razón de eso Hay algo importante también Se hizo la consulta Y por eso se hace la consulta Y ve ese punto Que mucha gente Necesita información Sobre cómo participar Y eso va a ocurrir Entiendo Ya está ocurriendo Y va a haber un proceso Vamos a decir Hay un proceso Virtual de participación Y va a haber un proceso Presencial Presencial Entonces quisiera que por favor Nos explicara los dos procesos Para que las personas Que nos están escuchando Y viendo Puedan participar Como respuesta a eso Se hizo posterior Porque mucha gente Pero por qué la van a hacer después Porque había que esperar Que esto ocurriera Ya muchos países Se habían pronunciado antes Que no reconocían esa fraude Y entonces Se establece Un proceso ciudadano Que es la Que tiene carácter vinculante Por los artículos 7, 70, 2, 9, 3, 3, 3, 50 De la constitución Lo hace vinculante Claro Vinculante para el mundo legal Para los países En general Porque ya digamos Las actuaciones De los dirigentes Y los estados De todos los países Que nos están acompañando Han decidido Rechazar ese fraude Entonces esta consulta Lleva Mediante tres preguntas Bien directas Una que uno no reconoce A esa asamblea Sino como un fraude Que no es la asamblea Digamos Vigente Constitucional Que reconoce La asamblea nacional Actual Como la vigente Y la constitucional Y es la que tiene Digamos La legitimidad Por parte de los venezolanos Y nuestras leyes Además que también Rechazamos A Nicolás Maduro Como que se siga Manteniendo En el poder Y la tercera pregunta Ordenamos A A nuestros organismos Y al gobierno legítimo Que nombrado Por nuestra asamblea nacional Continúen En todas las acciones De Utilización De mecanismos De presión Convenios Tratados Para que haya Un Un cese De la usurpación Mediante unas elecciones Libres Democráticas Justas Y verificables Esas tres preguntas Entonces Bueno Se dio de una semana Cinco y seis Del cinco al doce El cinco y seis Fue protesta Dentro de Venezuela Y observación del fraude Afuera hicimos protesta Muchísimas Más de doscientas ciudades En el mundo También el COVID Ha limitado Las manifestaciones Presenciales Y Hoy por hoy Entonces Desde el siete Se activaron La Se activó la consulta Con estas tres preguntas De dos formas Digital Que usted puede votar De tres formas A través de una página web Que Que ha tenido Algunos contratiempos Por Por configuración Pero debería estar En el día de hoy Actualizada ya Y digamos En el aire Vigente Funcionando De forma eficiente Una aplicación Que usted puede bajar Que es BOAT Que es una aplicación Que se activó ya A partir del siete Es una empresa Sólida internacionalmente Norteamericana Que ha participado En procesos de elecciones Y tiene Certificaciones De su De la buena actuación Y que tiene Cumple con todos Los estándares internacionales Y también A través de Telegram Que Y que usted Baja la aplicación De Telegram Y a través de ella Las tres Te transportan A A una Plataforma Tecnológica Que te pide Tus datos ¿Qué necesitas? Bueno Necesitas tu cédula Identidad O tu pasaporte Vigente o vencido No requieres Estar escrito En el CNE Porque es una base De datos De más de 23 millones De personas Que son todos Los cedulados Los cedulados Venezolanos Entonces usted Se identifica Con su número De cédula Le va Haciendo Le hace Con una Que se identifica Tú dice Que estás de acuerdo Te hace las tres Preguntas Contesta Sí, sí, sí Yo hago propaganda Por el CID Cualquier venezolano Que quiera contestar Que no Que lo haga Pero nosotros Estamos haciendo Propaganda Por el CID Porque es verdad Es la realidad Todos estos antecedentes Que le resumí Y nada Podemos entonces Terminar el proceso Le toma una foto Le pide una foto A su documento Cédula o pasaporte Hay algunos problemas Que no le reconoce La cédula Por eso es de muy mala La calidad La cédula Y no es nítida Y no los lee Entonces Tome la foto De la hoja De su pasaporte Pero el documento es formal Y le proporciona Un código Ese código Es que usted ya En ese momento Manifestó su Su voluntad Y no requiere O sea Había una propaganda Porque ahí está La parte digital Ahí se terminaría Su parte digital Y se computa Su voluntad Luego Esto es 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Que lo puede hacer Las 24 horas del día Y a través De estas tres formas Que hay bastante Información por las redes De todas maneras Si ustedes quieren Se las envío Para que nos ayuden Con las de ustedes También a informar Y la parte presencial Que sería el 12 En lo presencial Son unos puntos Que hay Que también está En la página De la Web De la presidencia En más Tenemos Ya Digamos Comandos Ya están participando 61 países En el mundo Tenemos más De 400 Comandos Creados En todos esos países Comando país Más los comandos Por ciudades Hay países Que tienen 20, 10 15, 40 En el caso de España Tienen 50 y pico De ciudades En el caso de Estados Unidos Tienen más Tienen más De 60 ciudades Entonces Ahí tenemos Puntos presenciales Y comandos virtuales En todas las ciudades ¿Por qué? Porque el COVID Ha limitado Los puntos presenciales Bueno Por las normas De bioseguridad Y unas que son Limitantes Por la cantidad De gente Que puede estar Juntas Actividades presenciales Pero En donde se ha podido Si tenemos Más de 600 puntos Presenciales Para este sábado En todo el país Además Que una cantidad De De usuarios O voluntarios Intermitentes E intinerantes Perdón Que se están moviendo En algunos sitios De encuentros De venezolanos Sean Restaurantes Escuela En diferentes puntos Donde está la fuente Donde hay mayor venezolano No acercándola Porque no todo el mundo Usted necesita Un dispositivo Android mayor de 8 O un app Mayor de 5S No todo el mundo Lo tiene Y a veces que lo tienen No tienen para el wifi Entonces se le está acercando Con estos voluntarios Intinerantes De esos intinerantes Tenemos Más de 7 mil Entre 7 mil Teníamos ayer Y creo que hoy Están llegando A los 12 mil 10 mil Más de 10 mil Intinerantes En el mundo De esos voluntarios Entonces Ese día Usted se dirige A un centro presencial Hay una confusión Porque se ha puesto En la propaganda Que si usted Después que tiene El código Tiene que dirigirse Al centro presencial Eso no es obligatorio Una vez que usted Manifestó en su dispositivo Y le dieron su código Ya usted cumplió Su proceso Como ciudadano Y manifestó su voluntad Y expresó su sentimiento Y disfrutó Del derecho constitucional Sin embargo Le estamos pidiendo Al que quiera Al que pueda Al que nos ayude Si ya lo hizo Que se acerquen A los puntos presenciales El sábado Porque si requerimos Estamos haciéndolo también Primero por participación Y contrastar Esta realidad Con la realidad Que hubo el domingo Que no hubo nadie En estos puntos presenciales Hay una forma Hay una mesa Como un centro Donde usted va a votar De manera virtual También O no es no votar Porque la palabra No es votar Porque esto no es una votación Esto es una manifestación De voluntad ciudadana Y es un proceso ciudadano Entonces usted manifiesta Su voluntad Le toman sus datos Y hace con el código Lo introduce En una urna Esto es una simulación Simplemente Aunque usted lo puede hacer Desde su casa Pero es necesario Hacer ese proceso Y hay dos formas De hacerlo en la presencial Esa Para que Podemos demostrar Que sin militares Sin CNE Y los ciudadanos Podemos organizarnos Y trabajar en función De De una realidad Muy bien Que es Venezuela Gente que tiene problemas Porque no tiene cédula Que no tiene pasaporte Y puede demostrar Que él es La persona Que está diciendo Entonces hay un punto Que lo puede hacer De forma manual Mediante una boleta En esos puntos presenciales Y esos votos Van a ser computados Posteriormente Una vez que se verifique Toda la identidad De esa persona Y se incorporan Al número de votos Digitales Muy bien Mira La pregunta final Ajá Doctor López Colina Vamos todos A la consulta En Venezuela Los venezolanos Que estamos En el exterior Y efectivamente Esa consulta Llega a tener éxito Participación Masiva Va a tener Votamos por el sí ¿Ocurre después? Lo que ocurre después Es si continúa el trabajo Como se lo dije anteriormente Ya los países Rechazaron el fraude Los países están No reconocen Esa asamblea nacional Y sigue reconociendo A nuestra asamblea nacional Y a la ejecución De nuestro dirigente Y el gobierno legítimo Entonces nosotros Lo que estamos Es certificando Lo que ya dijeron Los 60 aliados Y lo que Y lo que Lo que ha dicho el mundo Y lo que Pero se lo están pidiendo De certificación A los ciudadanos Con esa voluntad Los países están Y es la tercera pregunta Ordenamos Que nos ayuden Porque solo no podemos Nos han ayudado Porque se han hecho sanciones Se han hecho Se han puesto Precio a la cabeza De estos delincuentes O sea Hay medidas de bloqueo De sanciones Contra ellos Personales No es para perjudicar A la gente Se han protegido Los activos de Venezuela Que están fuera Para que no se los sigan robando Y participando Se han detenido La venta Del oro Que han hecho De manera ilegal Y se ha denunciado También en la Corte Penal Internacional Entonces digamos Eso nos permite Seguir activando Los mecanismos Internacionales Certificadamente Por los venezolanos Aunque ya se están haciendo Para hacer un cese La usurpación Y hacer un llamado A elecciones presidenciales Y parlamentarias Justas Verificables Y transparentes Bueno Muy bien Muy bien Queremos Muchísimas gracias Por la participación Del doctor Oscar López Colina Haremos otros programas Para hacerle seguimiento A como van Progresando Pues esta iniciativa Y por supuesto Bueno la primera iniciativa Que hoy la OEA Ya aprobó Ya la OEA Hoy aprobó Hace menos de una hora La condena A los hechos Que están haciendo Y el apoyo A nuestra consulta Excelente Bueno Muy buen signo Entonces La semana que viene O en futuros programas Por favor Conectemos de nuevo Para dar más información De cómo va En progreso Esta iniciativa Muchísimas gracias Al doctor Oscar López Colina Por participar En Gerencia para Todos Sigan con nosotros Muchísimas gracias Un placer AXN Es un tanque De pensamiento Constituido por Especialistas en red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Desarrollo humano Coaching En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja Y como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Tres cero cinco Media TV Media TV ¿De qué habla como tú?